De manera preliminar se identificó al fallecido como Jason Enrique Humaña Jiménez, de 23 años, quien era vecino de Alajuelita de Concepción. Según relató, la Policía Municipal se escucharon varias detonaciones, por lo que se procedió a personarse en el lugar, y ya cuando arribaron, encontraron el cadáver del joven. Nuestras unidades son las primeras en llegar, Policía Municipal de Escazú. Se encuentra en el sitio únicamente a una persona con varios impactos de bala. Se procede a coordinar con Cruz Roja, Cruz Roja se presenta al lugar, sigue los protocolos y se declara fallecido. La Policía Judicial se encuentra iniciando la investigación, ya que aseguran que tienen datos todavía muy preliminares, que no los puede inducir a qué pudo mediar este hecho. Todo parece indicar que lo ultimaron en el sitio, porque hay bastante sangre en el asfalto y porque los indicios balísticos están en el lugar. Todavía no, en este momento, digamos, no tenemos una determinación precisa de qué fue lo que sucedió. Hasta que empecemos a iniciar la investigación, en este momento nosotros lo clasificamos como no determinado. Trascendió de manera extraoficial que el fallecido era integrante de la banda 8 de diciembre, que operaba principalmente en Alajuelita. Su inseguridad. Arringida. Sangülenor.